Y yo por un momento confieso, pensé, saco un pie y lo hago tropezar de jeta. Pero no estaba seguro si Jesús hubiese actuado así. Después me ponen las redes, Jesús no actuaría así. Entonces yo digo, pero yo le sacaría un pie y que se venga de jeta en el pasillo. Pero no lo hice, me contuve porque tengo dominio propio. Y después de unos minutos el tipo se sienta. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo como siempre la segunda parte de la prédica de Dante Gebel, un extraño brebaje. Esto es un resumen y una reflexión de parte mía sobre esta prédica. Siempre nos deja muchas cosas, por lo menos a mí, para pensar y tener en cuenta. Espero que les guste y bueno, los espero en los comentarios como siempre. Muchas gracias. Y se sigue quejando, ¿por qué no me traen un jugo de naranja? Recién se había sentado, todavía estaban embarcando el resto. Y entonces tuve una revelación, una epifanía. Yo dije, definitivamente Jesús le habría puesto un pie para que se tropiece. Cuanto más sentimos que merecemos algo, menos agradecidos somos cuando lo recibimos. Dante resalta que, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos ser agradecidos por lo que ya tenemos. Siguiendo el ejemplo de una investigación que mostró cómo llevar un diario de gratitud puede aumentar la felicidad y reducir el mal humor. Quienes llevaban un conteo de agradecimiento, tenían mayor energía, dormían mejor, se deprimían menos, estaban más felices. Pero quienes enumeraban las molestias se volvieron cada vez más insatisfechos, más iracundos, más malhumorados. Entonces quejarnos nos mantiene enfocados en lo que queremos que sea diferente, en lugar de ser agradecidos por lo que sí tenemos. ¿Me explico? En tiempos de desafío y adversidad, recordar las pequeñas cosas por las que podemos estar agradecidos puede marcar una gran diferencia en nuestra percepción de la vida. Practicar la gratitud nos ayuda a encontrar la luz en medio de la oscuridad y a valorar los momentos de alegría, por más fugaces que sean. También, apreciar lo positivo en nuestras vidas nos permite cultivar una actitud de abundancia y generosidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Además, la gratitud nos conecta con el presente, permitiéndonos disfrutar plenamente de cada momento y encontrar significado incluso en las situaciones más difíciles. Al practicar la gratitud de manera consciente y constante, podemos transformar nuestra perspectiva y enfocarnos en lo que realmente importa, llenando nuestro corazón de paz y alivio. Es un recordatorio constante de que la vida está llena de bendiciones, incluso en medio de las pruebas. No tengo todo lo que quiero, pero sí quiero todo lo que tengo. Esa es la esencia del agradecimiento. Eso es el don de la perspectiva. Y hay gente que pierde el don de la perspectiva. Posteriormente, Dante relata cómo los israelitas, una vez liberados de la esclavitud en Egipto, vivieron en el desierto. A pesar de haber sido liberados, constantemente se quejaban de su situación actual y anhelaban la vida cómoda en Egipto. A pesar de su insatisfacción, Dios les proveyó maná del cielo para alimentarlos. Aún así, su falta de agradecimiento persistió. Los huevos, los pepinos, y ahora nuestra alma se seca. Y nada más que maná la estamos comiendo. Maná a la mañana, maná frito, maná combinado, maná relleno, pero todo maná. Y entonces, ahí es cuando descubrimos cuán serio se toma Dios la queja. Porque Dios responde. Cuando estos tipos se quejan del maná, Dios responde. Dice, Jehová pues, os dará carne. Les voy a dar carne. ¿Quieren carne? Y no van a comer un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte. Van a comer carne un mes entero. Van a desayunar carne, merendar carne, almorzar carne, cenar carne, hasta que les salga por las narices y las van a aborrecer por cuanto menospreciaste la comida de Jehová. Los israelitas fueron testigos de múltiples milagros y bendiciones de Dios a lo largo de su travesía por el desierto. Pero su actitud ingrata y su constante queja provocaron la ira divina en varias ocasiones. A pesar de todo, la paciencia de Dios prevaleció, mostrando su amor incondicional incluso ante la ingratitud de su pueblo. Este relato nos enseña la importancia de la gratitud y la confianza en la provisión divina, recordándonos que, incluso en medio de las pruebas, Dios siempre está presente y nos proveerá según su infinita gracia y misericordia. Un problema psicológico, la ingratitud es un pecado. Salmo 103 dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides los beneficios de Dios. En los días de Jesús, todo israelita devoto elevaba a Dios lo que llamaban las 18 bendiciones. En el hebreo, una bendición era cualquier oración que empezaba con la palabra bendito. Como verás, el tema central es la gratitud. Y no he visto solamente en la parte de predica, sino también en otros oradores, la gratitud. Lo bueno que es dar las gracias siempre. No hablando solo de Dios, sino del universo, dar las gracias cambia, lo cambia todo. Ser agradecido, no cuesta nada. Bueno, espero que le des el like. Suscríbete, así no te pierdes. Le das ahí a la campanita, así no te pierdes cuando yo saco otra reflexión de esta. Gracias. Entonces en la mañana cuando se levantaban repetían 18 veces. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dos. Bendito sea Dios. Tres. Así, 18. En la noche repetían antes de irse a la cama 18 veces. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y recién voy por tres. Al mediodía hacían una pausa y elevaban 18 oraciones. Bendito sea Dios que perdonas en abundancia. Bendito sea Dios que perdonas en abundancia. Miren cuando, cuando a veces uno ve a los judíos que están orando así en el muro de los lamentos y dice, ¿qué es lo que oran? 18 veces lo mismo. Todo lo que es bueno proviene de él, y los hebreos lo sabían. Agradezco que estemos hoy de nuevo. Otro día más es maravilloso. Dar gracias no es una sugerencia, es un mandato. Cantidad de veces en la Biblia nos mandan agradecer, porque la ingratitud es el pecado original. Adán y Eva tenían millones de cosas en ese nuevo mundo para agradecer, pero se enfocaron en el único fruto que no podían comer, perdiendo la perspectiva. Esa es la esencia de la ingratitud. El agradecimiento nos conecta con lo esencial, con lo sagrado, con la fuente misma de toda bondad. Nos libera de la amargura, nos llena de paz y nos abre las puertas a la abundancia. En cada respiración, en cada amanecer, en cada persona que cruza nuestro camino, hay motivos para dar gracias. Mantengamos viva la llama de la gratitud en nuestros corazones, recordando siempre que lo bueno, lo bello, lo divino proviene de él. Años ya estuvimos en bases, camiones, en mi país hice colectivos. ¿Se acuerdan cuando es me voy, me voy, que ya pasa el último, si no el otro no pasa hasta las 5 de la mañana? ¿Se acuerdan? Bueno, perdón, nacieron todos en Buckingham. ¿Pero se acuerdan? Lo que es esperar bajo la lluvia, que se te da vuelta el paraguas, cuando llovía así de costado, y uno subía al bus y tenía que tomar tres, hacer tres combinaciones a veces con un subterráneo. De repente llegamos acá, o en el país donde sea, y nos compramos un autito. Y al principio uno está feliz, y después uno se pone mal porque no es un Tesla. Porque a este no lo puedo enchufar. Porque no tiene levantavidro. Bueno, y eso le pasó a Adán y Eva. El descontento se instaló en el vecindario. Si damos las gracias, la vida nos cambia. Si Adán y Eva no hubieran hecho caso a la serpiente, el mundo sería diferente. Las gracias es como una diálisis que nos va cambiando, sacándolo pútrido. La gratitud es como el sol que ilumina nuestro interior, disipando las sombras de la ingratitud. Al agradecer, abrimos las puertas a la transformación y a la renovación constante de nuestro ser. Cada palabra de gracias es un paso hacia la sanación del alma y la purificación del corazón. Que el vínculo con la gratitud sea nuestra fuerza motriz en el viaje de la vida, guiándonos hacia la plenitud y la armonía con el universo. Entonces, la enorme ballena de los deseos navega en nuestras aguas. Y no obstante, Dios nos da un arpón para liquidarla. La gratitud. La gratitud. La gratitud. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir, sí, señor, la gratitud. Alguien tiene que decir amén. Te voy a contar algo que me pasó cuando era chiquito. Gracias. Gracias.